Bien, es una batalla de descanso y elimina a todas las tropas enemigas. Bien, es una batalla de descanso y elimina a todas las tropas enemigas. Es un mapa, en la mayoría de los casos, de todos los mapas de Titanfall, que es lleno de recovecos, de huecos, de pasillos estrechos y de diversos puntos donde es posible entablar batallas con otros titanes. O también de pequeños espacios de reducido tamaño, por si queremos eliminar a pilotos y a la milicia y a los bots controlados por la inteligencia artificial. Es un mapa, como siempre, bastante versátil. Un mapa que está dando bastante de qué hablar porque las carabinas no es que sean demasiado abundantes, pero es posible cruzar en el mapa de punta a punta de una forma bastante rápida sin utilizar una tirolina. ¿De acuerdo? Esto es algo que no suele ser bastante frecuente. Normalmente, o hay tirolinas para cruzar grandes distancias o no hay ningún tipo de tirolina, pero en este caso no. Por ejemplo, en un mapa normal, por así decirlo, en un mapa común, esta distancia sería fácilmente recorrible por una tirolina, pero aquí no hay tirolina. ¿De acuerdo? Como máximo está esto, pero tampoco deja de ser una tirolina. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver cómo se nos da la partida. Fijaos, esta es la... Esta es una de las excavadoras que comenzaba. Esta de aquí. Venga, vamos a desplegar el titán. Nos dejan, claro. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Ese titán... Se está cargando mi titán. ¿Se ha ido? Sí, se ha ido. Bueno. ¿Otra vez será? ¿Qué susto, qué susto, qué susto, qué susto. Me ha seguido. Me ha seguido. ¡No! Este jugador está empezando a bosquearme un poquito. Me ha seguido, ¿eh? Sí. Me ha ido un par de veces. Una con titán y una a pie y... Se está ensañando y eso está muy feo. ¿Dónde? Vamos a ver si se acerca lo suficiente. ¡Qué lástima! No me pegues, tío. ¡Chaval! No he visto ni venir. ¡Pitán listo en 70 segundos! ¡Pitán listo en 70 segundos! ¡Pitán listo en 70 segundos! ¡Gracias! ¡Bien hecho! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Pitán listo en 60 segundos! Voy a tirar el cintán aquí 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 ¡Oh, Dios! ¡Qué rabia! Por dudar, eso me pasa por dudar ¡Atención! Cintán en 30 segundos ¡Tanquist en 15 segundos! ¡Tanquist, avisa cuando estés preparado! Me lo vas a soltar aquí ¡Van a venir a por mí! ¡Van a venir a por mí! ¡Se acabó, chicos! ¡Más hambre! ¡Volvete a la base! ¡Béjalo! ¡Es hora de largarse! ¡Mira en tu pantalla el punto de extracción más cercano! ¡Rápido! ¡Venga! ¡A correr! ¡Pretudo a no tenerla en tu pantalla! ¡Tanquist en 15 segundos! ¡Van a ver! ¡Mm! ¡Y nos va a ir! ¡Van a ver! ¡Pretudo a que llegan primero! ¡Van a ver! Estaban esperando Estaban esperando Vamos a ver si consigue salir Pues sí, alguien ha salido Está chulo Está bastante chulo el mapa Está bastante chulo el mapa, la verdad ¿Cuántos hemos salido? Uno solamente Bueno, es lo que pasa Vamos a ver cómo Cómo han quedado las puntuaciones De este mapa llamado Excavación De la expansión Frontiersland Lanzado hace Bueno, hoy es 15 de agosto Festivo en España Eso fue lanzado, me parece Hace Esta semana, me parece Martes o miércoles, no recuerdo mal Otro logro Bueno, pues esto es lo que da de sí Excavación Uno de los tres nuevos mapas de Titanfall Como siempre, la columna de comentarios a vuestra disposición Gracias por ver el vídeo Gracias por seguir esta serie Nos vemos otro rato Hasta ahora Hasta ahora Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo